Ya conversó con María Rosalia Ramírez, quien es especialista en comunicación del Archivo Histórico Provincial, Manuel Carbonell Alar. Bienvenida y sabemos que ya están en estas importantes jornadas por el Día del Archivero. Quisiera que nos hablaras de la fecha y por supuesto de las acciones que tienen previstas. Sí, buenas tardes y como siempre agradecerles por acogernos en el programa. Bueno, la jornada ya comenzó desde el 16 de septiembre, una jornada bastante amplia y se extiende hasta el 5 de noviembre. Estará dedicada a José Manuel Carbonell Alar, que siempre dedicamos nuestras jornadas a él como figura central de nuestro archivo, emblemática y personalidad representativa de nuestra institución. Y también está dedicada al aniversario de la ciudad de Bayama, es decir, a la Fundación de la Vida de San Salvador de Bayama. También al 511 aniversario. Y estamos desarrollando ya, comenzamos ya una amplia jornada de actividades. Se van a estar realizando exposiciones en toda nuestra red de archivos. Ya están, algunos archivos ya están realizando algunas exposiciones. También realizaremos intercambios con estudiantes de escuelas, tanto primarias, vamos a realizar visitas guiadas a diferentes instituciones. En este caso tenemos la escuela primaria José Joaquín... José Antonio Saco. José Antonio Saco. Van a estar haciendo distintas visitas guiadas, en el cual se va a estar haciendo un recorrido con los niños por nuestras dos instituciones centrales, en el depósito de donde están los documentos, y en nuestra sede donde están todos los especialistas, y está el grupo de procesos técnicos y el grupo de conservación y restauración. También destacar que vamos a estar realizando homenaje. En este caso se va a realizar el homenaje entre personalidades, dedicado a Aldo Daniel Naranjo. Esto va a ser el día 24 de octubre a las 9 de la mañana, en el propio Museo Provincial, que es la sede donde él trabaja. Donde él rodiza, sí. Y vamos a estar realizando también otros intercambios, talleres, es decir, una amplia jornada donde vamos a estar rindiendo tributos a todos nuestros archiveros, a todas aquellas personas que han contribuido con la labor amplia de conservación, de restauración, talleres sobre paleografía, sobre diferentes temáticas. Bueno, pues muchísimas gracias, te felicito a ti, en nombre de todos los archiveros, y por supuesto a Alejandro y todo su gran equipo que tiene con la red de archivos de la provincia de Granma, pertenecientes al SINMA. Vamos a una pausa, luego estaremos recibiendo a los representantes de la Escuela de Camelitos de Bayamo, porque están prácticamente de cumpleaños.